Música Voy a darle la palabra a don Miguel Moreno Ruda, presidente de la Asociación Belenista de Rota, Camino de Belén. Uy, que de gente aquí hoy. Bueno, no sé, un año más estamos aquí para la entrega de premios del concurso de Belén. En primer lugar, agradecer al ayuntamiento por el esfuerzo que hace, los tiempos que corren y seguir votando por este concurso. Bueno, hoy vamos a entregar la guía de Belén. Os invito de aquí para que visitéis los Belén montados en la localidad. Merece la pena, este año ha subido el nivel bastante este año aquí en Rota. Os recomiendo que se deis una huertecita, porque merece la pena. Y poco más de la Asociación. Desearos felices fiestas. Y estamos culminando el año de los Belenistas que termina aquí. Y ya empezamos otra etapa. Aquí empezamos ya el Belén del año que viene. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra don Óscar Curtido Naranjo, teniente de alcalde y delegado de Participación Ciudadana. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues, agradeceros vuestra presencia aquí para la entrega de estos premios, que un año más, pues, ha celebrado el Ayuntamiento de Rota, en coordinación con la Asociación de Veranistas de Rota, Camino de Belén. Pues, ha tenido a bien, pues, no prescindir de este concurso. Es verdad que son momentos complicados, como ha dicho Miguel, pero la verdad que desde el equipo de gobierno, pues, se ha decidido a seguir haciendo una apuesta por mantener nuestras tradiciones y nuestra costumbre más arriesgada, ¿no? Y, cómo no, pues, el montaje del Belén, del nacimiento, pues, es algo típico que nos acompaña todas las Navidades y creemos que firmemente tenemos que seguir apostando por ello, ¿no? Nada más. Yo, tan solo, pues, me gustaría felicitar y agradecer enormemente la labor de Francisco y Rodrigo, del jurado, que este año son los componentes del jurado que han calificado cada uno de los Belénes. Tengo que decir, y así lo comentábamos el otro día, que tuve la oportunidad de acompañarlo en la visita de alguno de ellos, porque coincidía con algunos otros actos, y tuve la posibilidad de saludarlos y visitar a alguno de ellos. Y entre los que visité y lo que ellos me pudieron comentar, pues, la verdad que hay un alto nivel, no solo de participación, que lo había, sino también en la calidad de los Belénes, tanto los familiares, los particulares, los entidades, escaparates, prácticamente todo se ha notado un aumento de la calidad en la instalación de los jurado más y Belénes, como me comentaban. Por eso, yo quiero darle de verdad mi agradecimiento en nombre del Ayuntamiento de Rota por haber podido contar con vosotros como jurado calificador. También, pues, agradecer la colaboración que presta todos los años desde su fundación, la Asociación Caminos de Belén, la Asociación de Belenistas, porque la verdad que son ellos, prácticamente son ellos los que realmente se encargan día a día de transmitir la cultura del Belén, porque estamos hablando que es una cultura, y de transmitirlo no solo a sus socios, sino también a los más pequeños, que sé que hay una buena cantera también, haciendo Belén, no solo en esta época, sino también con el curso de Belenismo, que se clausuró hace poco, y muestra de ello, pues, podemos ver el espectacular Belén que hay montado en la Torre de la Merced, que la propia asociación ha instalado, y que la verdad que si no lo habéis visto, pues, os invito a verlo. También tengo que invitar, como bien ha dicho Miguel, a que recorráis, o si tenéis oportunidad, visitéis cada uno de los Belenes que están recogidos en esta guía, que después se entregarán, que la verdad que son muy dignos de ver. Y ya por último, pues, bueno, una vez que se entreguen los premios, invitaros a que os quedéis todos, porque un año más contaremos con la Escolanía Municipal Galeones, que son voces angelicales, y que después nos deleitarán a todos una vez que entreguemos los premios. Así que nada más y muchas gracias. Bueno, pues, a continuación vamos a proceder a realizar la entrega de los premios. Para ello, ruego a los miembros del jurado, a don Armando Hermida, miembro de la Asociación Belenista, y a los miembros de la Corporación Municipal que se acerquen para hacer entrega de los premios. Vamos a comenzar entregando los premios del concurso de fotografía que ha organizado la asociación. En este caso, el segundo premio ha correspondido a Manuel Bonomo. ¿Se encuentra por aquí? Ah, Manolín. Y el primer premio que ha correspondido a don Miguel Moreno Ruda. Pues, continuamos con los premios del segundo concurso de Belenes Tradicionales. El jurado ha decidido otorgar el cuarto premio con diploma acreditativo al Belén instalado por don Moisés Villalba López. El tercer premio, también con diploma acreditativo, al Belén instalado por don Enrique Ganformina López. El segundo premio será para el Belén instalado por don Ana María Márquez Serrano. Y el primer premio dotado de trofeo donado por la Asociación Belenista de Rota al Belén instalado por don Francisco Muñoz Vera. Continuamos con los premios del 22º concurso de Belenes de Entidades. El jurado ha dictaminado conceder el tercer premio, dotado con 50 euros y diploma acreditativo, al Belén instalado por la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores. Gracias. 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 Conceder el segundo premio, dotado con 80 euros y diploma acreditativo al Belén instalado por el Hostal Maccabi. Y por último, conceder el primer premio, dotado con 110 euros y diploma acreditativo, al Belén instalado por el Centro de Día, Cristina Buada. Gracias. 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 Pues continuamos con los premios de la vigésima edición del concurso de Belénes en Escaparates y en este caso el jurado ha resuelto conceder el cuarto premio con diploma acreditativo al Belén instalado por el establecimiento de Canela y Limón. Conceder el tercer premio dotado con 30 euros y diploma acreditativo al Belén instalado por el establecimiento Muebles y Electrodomésticos García Sánchez. Conceder el segundo premio dotado con 50 euros y diploma acreditativo al Belén instalado por el establecimiento Autoradio. Y por último, el jurado ha resuelto. Conceder el primer premio dotado con 80 euros y diploma acreditativo al Belén instalado por el establecimiento Perfumería Lauca. Gracias. 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 Pues continuamos con los premios del décimo concurso de Dioramas. En esta ocasión, el jurado ha dictaminado conceder el tercer premio, dotado con 30 euros y diploma acreditativo, al diorama instalado por don Antonio García Ordiales. Conceder el segundo premio, dotado con 50 euros y diploma acreditativo, al diorama instalado por el bar Casa Miguel. Y conceder el primer premio, dotado con 80 euros y diploma acreditativo, al diorama instalado en el bar de la Residencia de Mayores. Pues continuamos ya con la última categoría, que son los premios de la 25ª edición del concurso de Belénes Familiares. Y antes que nada, comentar que el jurado ha decidido otorgar una mención especial por su juventud y entusiasmo, y por haber realizado todo el trabajo de principio a fin, al Belén presentado por Álvaro Guillén Gallero, y dotarle de diploma acreditativo. Y ha resuelto conceder el cuarto premio, con diploma acreditativo, al Belén instalado por don Manuel Jesús Lainez Acuña. Conceder el tercer premio, dotado con 50 euros y diploma acreditativo, al Belén instalado por don Manuel Ruiz Mateos Lainez. Gracias. Gracias. Conceder el segundo premio, dotado con 80 euros y diploma acreditativo, al Belén instalado por don Alberto Bernal Patino. Gracias. 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 Y por último, el jurado de esta edición del concurso de Belénes y Dioramas ha decidido otorgar el primer premio, dotado con 110 euros y diploma acreditativo, al Belén instalado por don Miguel Moreno Ruda. Gracias. 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 La palabra, doña Montemayor Laine de los Santos, alcaldesa accidental de la Villa de Rota. Buenas noches. Buenas noches. Yo voy a ser cortita porque ya mis compañeros que me han precedecido, pues ya lo han dicho casi todo. Yo simplemente, además están ya los niños aquí nerviosos para empezar también a cantar. Simplemente pues agradecer a todos vuestra participación, felicitar a los ganadores, pero a mí me gustaría darle una palabra de aliento y de ánimo a todos los que han participado y no han conseguido premios, pero que no importa, que sigáis participando. Creo que lo más importante es que en cada casa roteña pues haya un Belén y además con tanta dedicación como le ponéis todos y tanto esmero a la hora de hacer este Belén, que no se pierda, como hemos dicho todos los demás, esta tradición y esta costumbre tan bonita en España, en Andalucía y en Rota, que también tenemos muchos años donde se han venido poniendo en cada casa un Belén, aparte de los locales y en demás sitios como se están haciendo. Agradecer a la asociación su colaboración. También creo que ha dado su fruto el taller que se realizó antes de las fiestas y que todo aquel que se quiera animar para el próximo año, que me imagino que se volverá a hacer, porque sí que es verdad que se descubren y se hacen muchas manualidades, que se hacen muchas cosas muy importantes y se le pone después ya a cada uno pues su impronta en cada Belén. Agradeceros a todos, como he dicho, vuestra participación y también que hayáis venido aquí. Desearos a todos una feliz fiesta y esperemos que estos niños pues comiencen a alegrarnos y a cantarnos la Navidad. Felices fiestas a todos. Gracias. 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 ¡Aplausos! Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, y nos vamos a ir primero agradeciendo la asistencia de todos los niños, de los padres, madres, abuelos y todos los que colaboran en que esta escolaría salga adelante. Asimismo, agradeciendo al Ayuntamiento el esfuerzo que hace manteniendo este taller de la escolaría municipal, el Galeón. Y nos vamos a despedir con Árregos Riquitos, dedicado a todos ustedes. Muchas gracias. Feliz Navidad. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!